Me parece una mujer 10, siempre he querido trabajar con ella. La talla de Jorge Raúl. Menos si nos llega a salir un pollo, si nos llega a salir una carne. O hasta un ajiaco. A la una vas a levantar tu caja a las dos. Digo que no tengo ni idea qué es. Primera que empezó a hacer la lista fui a hacer las compras. Vamos a hacer un curry y conozcas el curry. Obviamente yo no soy fan del bofe, pero es un equipo y yo también quiero saber que lo que estamos presentando queda excelente. Pronto Katherine lo pruebe y diga, no hay plato que odie más que el curry. Es un honor que a uno de todas... Raúl.